Hola, soy R. R. López y hoy vengo a hablarte sobre la novela de casas embrujadas más terroríficas jamás escrita. Stephen King dijo sobre la novela de la que te voy a hablar hoy, que es la novela sobre casas encantadas más terroríficas jamás escrita. Se trata de La Casa Infernal. La Casa Infernal es una novela de Richard Madison que escribió en 1971, que fue llevada al cine dos años más tarde por John Huff y yo conocí esta novela a través de la película. En realidad yo primero conocí la película, es una de mis películas favoritas y es cierto que si bien a día de hoy por los efectos especiales, puesto que es del 73 puede parecer un poco obsoleta, me gustó mucho el enfoque parapsicológico tan realista que da la película. Porque la película plantea la historia de un físico parapsicólogo que va junto con dos medios, un medio mental y un medio psíquico, bueno una medio en este caso, y su mujer, la mujer del científico, a investigar esta casa para tratar de mostrar la existencia de fenómenos paranormales y sobre todo la pervivencia o no pervivencia de la conciencia después de la muerte. Entonces yo vi esta película y de siempre ha sido una de mis películas de terror favoritas, se llama La Leyenda de la Mansión Infernal y la vi en un ciclo de Chichi Báñez Serrador que se llama Mis Terrores Favoritos, hasta ahí bien. Pero luego, haciendo un artículo que te dejo aquí en la caja de descripciones sobre las mejores 24 novelas de Casas Encantadas, descubrí que esta película se inspiraba en una novela que a su vez había tomado idea de otra gran novela de Casas Encantadas que también está relacionada con Stephen King. Es decir, esta novela había tomado idea de La Maldición de Hill House, que es una novela de Shirley Jackson, que Shirley Jackson a su vez fue una de las principales mentoras de Stephen King. Así que vemos que el círculo se cierra. La cuestión es que Stephen King dijo que la novela sobre Casas Encantadas es más terrorífica jamás escrita y yo la he leído y si quieres te comento lo que opino. Yo no sé si será la más terrorífica, pienso que podría serlo. Y hombre, Stephen King es una voz bastante autorizada, pienso yo. Bueno, en cualquier caso lo que sí es cierto es que una gran novela está escrita muy bien. El estilo de Madison es muy rápido, dinámico, escribe con frases cortas, lenguaje sencillo y parece casi un guión para televisión porque él durante muchos años fue guionista. Esto se nota en la forma de narrar y la historia es buenísima. La historia nos cuenta la historia de una casa en la que vivió un hombre muy perverso que era Emmerich Velasco que intentó replicar una especie de infierno en la tierra llevando una serie de invitados y tratando de que alcanzaran la máxima depravación. Entonces en un momento determinado Emmerich Velasco desapareció y los invitados que quedaron los hallaron muertos de diversas formas y claro, debido al aislamiento habían acabado, bueno, al aislamiento y a las cosas que allí hacían habían acabado deteriorados mentalmente, comiéndose unos a otros, en fin, cometiendo unos crímenes y se supone que toda esa actividad tan maligna había impregnado la casa. Entonces este científico, junto con los dos mediums, son contratados por un rico que está a punto de morir y quiere asegurarse de que hay algo al otro lado. Entonces tiene una semana para resolver el encantamiento de la casa y llevar pruebas físicas de que de verdad existe un otro lado. Y como te decía, lo que más me ha gustado de la novela, que es lo que más me gusta de la película y en la novela se puede ver muchísimo mejor, es que la novela está muy muy documentada se nota que Madison leyó mucho de parapsicología y de todas las teorías parapsicológicas científicas que había en su tiempo, es decir, parapsicología científica no esoterismo porque hay algunas universidades del mundo que tienen cátedras de parapsicología y que de verdad hacen estudios de este tipo de temas con una aproximación lo más científica posible dentro de lo posible, valga la redundancia, porque el problema en parapsicología es que como los eventos no son replicables en laboratorio, no pueden ser validados por el método científico. Pero sí que se pueden poner una serie de mecanismos de investigación que permitan hacer una aproximación a cierta hipótesis sobre lo que podría estar pasando. Entonces se ve que Madison se informó mucho y en el libro habla mucho de los fenómenos psi, de cuál podría ser el origen de los fenómenos paranormales, las infestaciones en casa y a la vez la novela es terrorífica. Tiene unas escenas bastante impactantes y va dosificando el terror hasta que al final llega a un gran clímax. Decir también que después de leer la novela he vuelto a ver la película porque hacía años que no la veía y la película adapta bastante bien para el presupuesto que tiene la época y contando con que es una película y no puede meterse en la cabeza de los personajes igual que el narrador omnisciente de esta novela, la adapta bastante bien. Eso sí, la entenderás bien si has visto la película, si no te dará impresión de que hay muchas cosas que no se explican bien y que da como salto. La pena de la película es que no puede representar las escenas de apariciones de fantasmas que son algo de lo más terrorífico que tiene el libro y que, claro, por cuestión de efectos especiales no pueden hacerlo. Hoy que se están haciendo tantas series retomando libros que son bestsellers, sería un gran momento para que Amazon, Netflix o alguien se animara a hacer una serie de esta película porque sería una serie bastante buena e interesante. Así que si me ve algún directivo de Amazon dentro de mis menos de 100 suscriptores, pues señor, anívese. Y bueno, poca cosa más deciros. Yo es una novela que la recomiendo, francamente. Está muy bien escrita, es terrorífica y creo que es una de esas novelas que si te gusta el terror y sobre todo si te gustan las Casas Encantadas y la literatura sobre Casas Encantadas, hay que leerse. Por eso está incluida en la lista de 24 mejores novelas de Casas Encantadas que te dejo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada, esto ha sido todo. Si te gusta, dale a like. Ya sabes, suscríbete a mi canal. Déjame algún comentario que nunca está de más. Si hay una crítica, por favor, que sea constructiva. Y nos vemos dentro de otros 15 días. Hola, soy R. R. López y hoy vengo a hablarte de la novela de terror... Hola, soy R. R. López y hoy vengo a hablarte sobre la novela de terror... Hola, soy R. R. López y hoy vengo a hablarte... Se trata de la leyenda de la casa infernal... Un científico, dos parapsicólogos... La cuestión es que Stephen King dijo que era la novela sobre casas encantadas más terroríficas jamás escrita... ¡Gracias!